1, 2, intro, 2, 3, 4, intro, verso 1. Verso 2. Precuro. Entra a batería. Refrain. Toda la banda. Interludio. Verso 3. Verso 4. Precuro. Precuro. Subir intensidad. Coro. Toda la banda. Coro. Precuro. Precuro. Otero. Un silencio. Si. Vamos. Flexo. Lo he dejejo. Profrain. Refrain. 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 Puente uno, bajo Puente uno Puente dos Poro, bajar intensidad Subir intensidad Poro, toda la banda Refrain 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 Bajar intensidad 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 Bajar intensidad